Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre Vídeos. Hoy lo que sucedió fue que yo estaba navegando y trasteando por ahí y en Mastodon, esa red social que poca gente usa, estaba viendo la comunidad de Peppermint y ellos estaban hablando de una versión de Peppermint basada en D1 en vez de basada en Debian y en la misma comunidad salía un enlace para el prototipo a 32 bits y dije bueno vamos a descargarlo y vamos a probarlo, entonces si bien es Peppermint en vez de estar basada en Debian, estaría basada en D1. Lo que no estoy seguro es si están usando System B o OpenRC o cual de los systems de inicio están usando, no he podido ver. De todos modos se ve que está el Peppermint no S a 32 bits, Kernel 5.10.0.15 es el Kernel PAE, eso significa que si tuviera 4 gigas en el equipo los debería detectar. XFC de 4.16, estoy probándolo en el G632 núcleos a 2.7 porque es una distribución a 32 bits, de hecho en estos momentos por las pruebas de los 3 gigas lo tengo con 3 gigas y creo que sería como el mejor escenario para esta distribución y levantó con 361 megas. Ahorita está grabando a 30 cuadros, si no me recuerdo si estoy grabando a 30 cuadros con simple Screen Recorder y vamos a ver que usa un 30 y algo por ciento. ¿Qué sucede? 29.30. Hay que recordar que a 32 bits no se utiliza todo el potencial de un procesador a 64. Entonces aun cuando el G630 es de dos núcleos 2.7 a 64 bits, al usar la 32 miren que el usamos como más procesador en este tipo de proceso. Por eso es que si tienen un procesador a 64 bits y tienen 3 gigas, yo soy más partidario de trabajar a 64 para aprovechar aún más el procesador. De todos modos, ahorita grabando y con esto abierto, de los 2.6 gigas disponibles, estoy usando 730 megabatts. Entre los datos, bueno, vamos a ver en el inicio de Peppermint. Bueno, primero para la instalación. Para la instalación es un poco diferente porque hay un momento en que me deja instalar qué paquetería quiero y qué no. Yo lo dejé por defecto y después instalé desde aquí, desde la página del webcam, lo que necesitaba. Instalé entre los navegadores, instalé los extras. De hecho, entre los extras se montaron un montón de iconos, de paquetes de iconos y nos venimos aquí a apariencia. Vean, están todos estos iconos, estos que se llaman Peppermint. Son los que dejé. Están estos Peppermint Mix, es la cuestión. Que son estos que están acá. Vamos a agarrar, por ejemplo, los papiros light. Y bueno, vean, mira, cambia los papiros. Si agarro los Numix Circle. Y vean, cambia los Numix. Yo le había dejado uno de los Peppermint que ellos tienen porque, bueno, son como los que el proyecto está desarrollando. Creo que fueron estos Peppermint Mix los que les dejé. Ok. Bueno, entonces de cómo utilizar el Ice, que ya lo habíamos visto como tal cuando vimos la review de Peppermint. Y vamos a ver cómo funciona. Bueno. Yo, por ejemplo, monté dos navegadores porque tenía curiosidad de poderlos comparar. El primero de ellos fue Firefox y monté también Midori. Vamos a esperar que abra. Ok. Sí, va a 32 bits. Siento como que le cuesta un poco más. Hay que recordar que también estamos grabando. Y déjenme chequear más o menos cuánto estamos usando ya. Ya con, ya brincamos de 700 megas a 1.3. Ok. Es considerable. Manos y máquinas. Entre videos. Lo que sí es que se ve que funciona bien. Hay que recordar que como es a 32 bits, vamos a ver qué versión es la 91.1, es la ESR a 32 bits. Bueno, esto sí funciona sin problema. Tengo curiosidad. Lo voy a dejar abierto. Vamos a ver cuánto tenemos ocupado. 1.4. Vamos a ver cómo, antes de abrir otra cosa, vamos a ver Blender Open Movie. Aquí sí se siente ya más fluido. Vamos a ver. Estas son las estadísticas. Aquí lo agarro a 720. Vamos a ver si lo pongo en español. Ok, vamos a ver. Se oye sin problema. No lo voy a cerrar. Vamos a ver. Estamos con 1.43. Vamos a abrir Midor y vamos a ver cuánto me ocupa con Midor. Ok. Abre más rápido. Y 100 megas. Es bastante menos. Pero ahora vamos a ver la realidad. Vamos a acceder a YouTube. Porque muchas de las veces, no todas las páginas pesan igual. Ok, YouTube es una página que por lo general tiene un alto consumo de RAM, sobre todo cuando comienza a cargar los videos. Por ejemplo, cuando carga todas estas miniaturas, eso tiene un alto consumo. 1.54. Ok. Ahí va. Eso sí. Siempre he tenido la impresión de que al momento de presentar la página, a Midori como que le cuesta un poco más. Se da como esa sensación de que es un poco más, se queda un poco más cuando va a mostrar muchas miniaturas y ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, aquí está funcionando. Ok. Vamos a ver. Blender. Open Movie. Vamos a abrir la misma lista. Vamos a ver cómo le va acá. Ok. Llevamos por unos 75 y tenemos 300 megas. Hay que tomar en cuenta que nada más abrir Mozilla me tomó algo así como 600 megas. Ok. Bueno, miren, aquí ya dice que lo está viendo HD. Vamos a ver las estadísticas. Se ve bastante nítido, bastante parecido a todo. Lo que sí es que estas funciones como de maximizar y minimizar no se ven tan fluidas, pero funcionan. Y aquí estamos trabajando ya para pasar al 100%. Pues ahora al 100% lo llevó. Y bueno, 1.89. Vamos a ver si ahí comenzó a agarrar la suave. Bueno, como sabemos que nada más tenemos 3 GB, vamos a comenzar a cerrar. Quería que pudieran ver más o menos la diferencia. Sí, Midori está consumiendo menos en D1. Reproduce todo. Y yo creo que es un navegador que se defiende bastante bien. O sea, a lo mejor la gente dice, no, pero que Firefox... Sí, Firefox se siente un poco más rápido en la navegación. Pero es que también el consumo es mucho más alto. Entonces, yo creo que cuando una persona tiene un equipo de 2, 3 GB, esperar 2, 3 segundos, 2, 3 segundos más. Pero tener suficiente RAM disponible es algo a tomar en cuenta. Aquí cerré y miren, volvimos a 800 MB. Algo habrá quedado en algún caché cargado, pero dentro de todo bastante bien el consumo. No monté ninguna ofimática. Ah, bueno, estos son los íconos estos que ellos han configurado. Las carpetas. Cuando estaba recién instalado, probé un vídeo y no funcionó. Después de ese Sinactis, monté VLC y se montaron los códices. Hay que hacer notar. Bueno, aquí es utilizando MPV. Con MPV no llegamos a usar el Giga reproduciendo este vídeo. Y si usamos VLC... Vamos a ver cómo quedamos aquí. Vamos a ver cuánto sería la diferencia usando VLC. Serían, sí, unos 30, 40 MB más. Ahora, si bien ocupa unos 20, 30 MB más VLC reproduciendo, tengo que admitir que en este tipo de cosas, cuando te mueves para adelante, para atrás, es más fluido, no se sienten cortes. En ese sentido, a mí me gusta mucho VLC. Hay gente que dice que no cambien su apariencia. Y es cierto, la apariencia de VLC no cambia. Pero su funcionamiento es correcto. Es muy, muy bueno. Ok, si seguimos, bueno. Vamos a echarle unos, ¿qué más hay por defecto? Los discos que montó, bueno. La swap y todo en una XT4. Accesorio, discos, gestor de tareas, viene bien instalado. Bueno, esta es la Roma, en desarrollo viene en el browser. Nota de mayor cosa en el escaneado. Ice, bueno, como ya saben, esto es para cuando ustedes quieren convertir un link o alguna... Como convertir un link en una aplicación que van a ver aquí. Y bueno, Midori y Firefox que instale yo. En Pb ya estaba, yo monté VLC. Simple Skin Recorder lo monté yo. Y para todo eso utilicé Synaptis. Funciona bien, funciona como debe ser. Es bastante rápido también. Y sin problema. A todas estas, miren que hemos abierto, hemos cerrado. Y con 3 gigas, Peppermint está yendo muy, muy bien. Hay que recordar que esta es una versión a 32 bits. Que es la versión de One. Y creo que todavía, por lo que leí en el blog como tal de Peppermint. Que es en la parte de comunidad que fue donde me mandó el artículo. Esto está todavía, vamos a decirlo así, en desarrollo. Esto está como que están testeando. Por eso es que si venimos por ejemplo acá y venimos acá y vamos por ejemplo al Release Note. El Release Note todavía no lo han acomodado para que tú veas que es de One. Es el Release Note del Peppermint oficial como tal. Que habla de que trabaja en estilo de, que todavía tienen base Debian. No lo han modificado esta parte. Este Peppermint, si ya está aquí implementado, que es este que está acá. Para toda la parte del setting y configuración. El de Confu, para hacer los updates, Inactive. Si algo tienen ellos es que, miren, ellos consideran usar tanto FlatHoop como Snap a través de la tienda Snap. Y también tienen tienda de App Images. Ellos creen en todo tipo de paquetería universal. De hecho, hay una parte por acá. Vamos a ver si lo consigo donde era. Ven, miren, acá dice. Desde acá yo puedo montar la plataforma Snap. La plataforma Snap, la tienda del Store de una vez. Ah, bueno, otros navegadores que se podían montar. Se podían montar Conquer, Epiphany, Falcon. Tor. Este Qt Browser. Lo aquí, no me acuerdo cuál es. Chromium. Parole. No, Parole es un reproductor. Pero bueno, miren. Se pueden montar como tal también Snap, FlatPack. Y prácticamente se podría usar después para cualquier paquetería. No sé si va a funcionar la paquetería de Snap en Peppermint basado en Dewan. Por la sencilla razón de que Snap utiliza SystemD. Y si estamos aquí trabajando con Dewan, debe ser o SystemB o OpenRC que estén utilizando. No me acuerdo cuál es el otro init de Dewan. Pero no es SystemD. Es más factible que se vaya a terminar trabajando aquí, si es base de Dewan, con FlatPack y AppImage. Aparte de eso, bueno, poco más, como les digo, por lo que está en testing. Lo están probando. Está muy bien implementado. O sea, funciona bastante bien. Para una máquina con pocos recursos está bastante bueno. Y bueno, esto es todo. Cuando salga, creo que va a ser un buen candidato. Ya de por sí, les digo que ha sido bastante estable. Lo he estado probando y no me ha dado errores. De todos modos, ahora sí, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado.